Una jueza federal suspendió de manera indefinida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, además de ordenar devolver su control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dicha suspensión indefinida fue otorgada por Carla María Macías Lobera, jueza noveno de distrito con residencia en el estado de Guanajuato, a Ángel Castro Gómez, quien es el representante de la organización Uniendo Caminos México. Esta organización argumentó que si la Guardia Nacional pasa a Sedena, tencia el peligro para el libre ejército de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos. Lo anterior, debido a que su incorporación podría causar un efecto inhibidor y amedrantador a libertadores sociales, entre ellas la libre manifestación de ideas, expresión y reunión. La juzgadora indicó que la suspensión definitiva debe otorgarse con base a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y procedentes de la Corte Interamericana.